La Comuna Cacique de Terepaima La Comuna Cacique de Terepaima La Comuna Ecoturística Artesanal Cacique de Terepaima La Comuna 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 Cacique de Terepaima son el espacio donde todos debemos integrarla para trabajar los proyectos que vienen marcados en lo que es transporte, educación, cultura, salud, hábitat y vivienda y todo lo que integra en ese plan patria que nos ha dejado. De mi parte me siento muy complacida de que hoy haga el certificado y llevar a la construcción completa de todas sus bolserías para que en sí tengamos un principio como nos ha dejado nuestro comandante. El principio es la ética, la moral y llevarnos al socialismo mismo que estamos en construcción. Vamos a fundamentar más la comuna en todos los aspectos que se nos quiere dar y ahí es la formación sociopolítica, la participación protagónica de un pueblo y llevarnos a todo este espacio, como decir, si ahí vamos a tener todo el beneficio de la comunidad como debemos estar preparados para ello, es trabajando, ser autogestión, de no estar pidiendo al gobierno, dame y dame, como lo hemos hecho cada vez, que no podemos ver al presidente, no podemos ver a un ministro, sino que le caemos encima a darle todos los proyectos para que nos ayuden en las cuestiones de lo que es los beneficios y nosotros debemos articular con ello, con ello para que se den los beneficios al pueblo y más extenderme a esto, ya todo lo dice socialismo y venceremos. El presidente certificado que ha registrado al número 1306-001 en el sistema de paquilla única del registro popular en la fecha 17 de junio de 2014, año 2002 de la Independencia, 155 de la Federación y 15 de la Revolución Bolivariana. ¡Felicidades a todos! ¡Viva! ¡Con una unada! Presidente del Consejo Legislativo en Lara denuncia la grave situación que en materia de salud se encuentra en el Estado. Desde el Consejo Legislativo nosotros hemos aperturado un sinfín de investigaciones para exigir reorientar recursos que permitan fortalecer este sector. Hemos recibido casos omisos por parte del gobernador Henry Falcón. Hemos venido denunciando la precaria situación en que se encuentra el principal hospital del Estado Lara, el Hospital Central Antonio María Pineda. La salud en Lara está en emergencia, está en estado crítico. En el 2013 nosotros tuvimos solamente nueve casos de muertes maternas, mortalidad materna. Y en el 2014, de enero a julio van 27 casos. Esto es extremadamente grave. El gobernador ha obviado esta realidad, él habla de progresismo y fíjense la inmensa debilidad que existe. Un gobierno debe atender al sector salud. Esto salió recientemente en una cuenta Twitter creyendo que estaban atacando al gobierno nacional y resulta ser que esto es responsabilidad del gobernador Falcón. Cuatro niños en una incubadora. Esto es inhumano. Es violar el derecho humano a estos niños y niñas que apenas están naciendo. Indicó que acudirán a la Defensoría del Pueblo para tomar las medidas correspondientes y que los recursos extraordinarios que se le aprueben a la gobernación sean orientados en materia de salubridad por parte del gobernador Henry Falcón. Continuamos con Agenda Popular. La Compañía Regional de Teatro de Portuguesa realizó una obra en homenaje a Arjimiro Gabaldón. Vamos a ver entonces este reportaje realizado por el equipo de Vía Centro Occidente en Portuguesa. Como parte del Festival de Teatro de Caracas 2014, la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa rinde homenaje a Arjimiro Gabaldón, comandante Carache, como es conocido en los valles del Tocuyo, en la región larense y en el estado portuguesa, a través de la pieza teatral La Cantata de Arjimiro. Hablar de la cantata de Arjimiro Gabaldón tiene que ver con distintos escenarios que el proceso artístico y teatral venezolano ha vivido viviendo en los últimos años. Si bien es cierto que el escenario histórico ha sido un escenario propio, nuestro, desde el punto de vista de la investigación como creador. La prueba de eso es Toñito sobre la vida de Antonio José de Sucre, prueba de eso es El Desconocido sobre la vida de Bolívar, prueba de eso son distintas obras, lo que es la tempestad de César Rangifo, que han venido de alguna manera marcando una forma de decir desde la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa en los últimos 30 años. Sin embargo, eso es un escenario que es propio y digamos que es una semilla que está sembrada. La semilla, sin ninguna duda, fue alentada y desarrollada por la presencia del comandante Chávez y su interés en que revisáramos la historia. Cómo revisarla, cómo decirnosla, cómo desmitificarla desde el punto de vista del cuento que nos echaron al cuento que realmente tenemos que contar. Eso es otro embrión importantísimo dentro de ese triángulo. Y la tercera impronta directamente de ese elemento tiene que ver con las discusiones de carácter político en relación al movimiento cultural y hacia donde el movimiento cultural debe enrumbarse. Y ahí tiene mucha pertinencia el Gabinete Regional de Cultura, el Instituto de Cultura del Estado Portuguesa, los creadores y creadoras del Estado Portuguesa, que discutimos de alguna manera qué es lo que tenemos que decir desde ahora con el teatro, qué puede ser importante. Fue integrante del Frente de Guerrillero Simón Bolívar durante la lucha armada en Venezuela, así como militante del Partido Comunista de Venezuela y perseguido político durante la Cuarta República. Representar a Gimiro Gabaldón significaba, en principio, hablar de un personaje importante en la historia política de nuestro país y dentro de todo ese plano humano, ese redescubrimiento del hombre, ese subtexto que está en la obra, era pasearse por el poeta, por el artista plástico, por el militante político, por el luchador social, por el humanista, y un poco también por esa familia hermosa que lo acobijó en su seno. Y bueno, ahí está esta demostración, este esfuerzo, un agradecimiento enorme a la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa por haber puesto mi nombre en función de caracterizarlo, y seguimos, ya estamos haciendo un recorrido que va a estar superando las 100 funciones, y seguiremos manteniendo viva esa llama. Nos encontramos próximo siguiente, este 15 de julio del 2014, a conmemorar los 95 años del nacimiento de Gimiro Gabaldón, y vamos encauzados hacia esa celebración centenaria de uno de los grandes portugueses, uno de los grandes hombres de las luchas sociales, de la plástica, de la poesía y del humanismo, en la máxima sección de la palabra. Como lo reseña la Agencia Venezolana de Noticias, la cantata de Gimiro Gabaldón es una historia que insta al público presente a la revisión de la historia de la época de los años 60, que rememora la lucha de los líderes revolucionarios que presagiaron los tiempos de la igualdad de los que goza ahora la población venezolana actual. Les pedimos Agenda Popular, agradecemos a quienes nos acompañaron hasta el momento, y los invitamos a que también estén con nosotros en las redes sociales donde pueden ver esto y muchas más informaciones de Vive Centro Occidente y Lara TV, y que estén con nosotros en la retransmisión de Agenda Popular por Lara TV, Canal 60. Participemos, ahora tenemos una oportunidad de participación ubicados en la comunidad socialista tarota. Por la necesidad que hay de ocupar los espacios. En sus comunidades a través de los comités. Pero el común de la gente solo aparece en nuestra comunicación. Esa es desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Agenda Popular.